Pucha, que cuesta hacer golazos de media cancha, ¿eh? Es que nunca había estado tan cerca de la cancha Sí, no nos habré muido del chancho Nooo, es perfecta ¡Oh! ¡Se viene la roja! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Gol! 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 ¡Uy, esto es agrable! ¡Vamos Chile, CTM! Mega Ofertas Centenario 100 ofertas imperdibles LED Samsung 48 pulgadas Smart TV Full HD A solo $299,990 pesos Del 30 de mayo al 1 de junio Cyber Day en ABCDIN.cl